Hola Nadia Podoroska, la tenista número uno de la Argentina hoy en el ranking y es Rosarina. Hola Nadia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Luis, ¿cómo andás? Bueno bien, contame, ¿cómo estás ahí en España? Llegaste hace unos días, cuarentena. Sí, bueno, hace unos días llegué acá a Alicante, a España. Como vengo de Argentina me tocan 14 días de cuarentena obligatorios, así que estoy acá en el departamento entrenando lo que puedo. Por suerte mis entrenadores me pudieron traer algunos materiales para no perder todo el trabajo que estuve haciendo en Rosario también. Estoy viendo a la gente desde el balcón, por suerte tengo una vista ahí al exterior, acá en Alicante hay casi vida normal está haciendo la gente, se puede ver un poco de personas con barbijos, pero mucha gente que va a la playa y hace vida normal, así que es un panorama bastante esperanzador. Bueno, ¿y cómo viene la temporada? ¿Estás esperando que vuelvan los torneos? ¿Qué se dice? Sí, bueno, obviamente que si se llega a volver a jugar este año va a haber muchas medidas de seguridad y preventivas para evitar todos los contagios. Nuestro circuito al ser internacional la verdad que la tiene bastante difícil, pasamos mucho tiempo en aeropuertos con mucha gente, así que sin duda que va a haber que tener un protocolo de seguridad bastante estricto, pero bueno, creo que la ATP, la WTA y la ITF, que son las entidades que rigen el tenis, están trabajando arduamente para que pueda volver el deporte y esperemos que sea lo más pronto posible, obviamente que va a depender de cada torneo y de cada gobierno, si se va a realizar con fans, si vamos a poder viajar con entrenadores, con familiares, esos son todos temas que hay que ir viéndolos, pero bueno, ojalá podamos volver a competir pronto. ¿Y vas a estar en los Juegos Olímpicos el año que viene? ¿Estás clasificada? ¿Qué sensación de eso? Sí, sin duda es que poder jugar un Juego Olímpico para mí es algo único, realmente muy lindo poder representar a Argentina en una competencia como esa, es algo que me motiva muchísimo. Hoy en día, sinceramente, lo veo muy lejos, primero voy a concentrarme en volver a entrenar, volver a sentirme bien dentro de una cancha, por suerte en el tenis tenemos muchos torneos en el año que ojalá pronto podamos volver a competir, y bueno, para agosto del año que viene, cuando se realicen los Juegos, espero poder llegar de la mejor manera, todavía falta muchísimo, veremos qué nos depara el año que viene, pero bueno, sin dudas es un objetivo principal para el año que viene. Muchas gracias, Nadia, te mandamos un beso desde Rosario. Muchas gracias a vos, Luis, un beso. Gracias.